Suenale Mariachi Juvenil de Colombia Suenale Mariachi Juvenil de Colombia Un par de ojitos negros, siento lindo de contrabajo Ese es la ley que tienes, siento lindo junto a la boca No se lo desanaré, siento lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra Cielo y con el rojo, los corazones Oye, 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 sí señor, oye dos, oye, oye, oye Bueno, muy bien, muy buenas noches para todos y para todas En especial para Camila, princesa, ¿cómo estás? Un homenaje bien especial de parte de tus papitos con todo el amor del mundo Vamos con una canción de arriba, de su pincel A ver esas piezas, arriba, arriba, arriba Cha, 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 cha Echa ahorita Happy Verde, tuyo, Happy Verde, tuyo Happy Verde, Camila, Happy Verde, tuyo Happy Verde Que los cumplas feliz Que los vuelva a cumplir Que los sigas cumpliendo ¿Hasta cuándo? Hasta el año diez de mi Y que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Y que Dios te bendiga ¡Hasta cuándo? Que te bendiga Y que Dios te bendiga Y que Dios te bendiga Y que nos contraten muy felices Que somos todos en esta reunión Que nos contraten muy felices Que somos todos en esta reunión Los familiares llegaron aquí A compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Mil felicitaciones Te encontrarás muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuida bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Y yo te vino con toda canción Y te deseo mucha felicidad Fuerte, fuerte ese aplauso Bien bonito la mañana Mi reina está acá haciendo Mi reina está acá Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran que fuera un niño Luego les pase una herida Por un capullito de flor Y después la quieren tanto Que hasta cambian de opinión Y es mi niña bonita Con su carita de rosa Y es mi niña bonita Para la vida más hermosa Y es mi niña bonita 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 Hay esa canción muy especial Para esa niña bonita Claro que sí Y de parte de mamita Una canción Que no puede faltar No crezcas mal Se suena a ese muchacho Y es mi niña bonita Y es mi niña bonita Y es mi niña bonita Y mirar un acervoso que transforma en ti Como si de arriba No hay algo que no me hiciera Si no te vas, ya me marcharás Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas A ver, no sepas que yo me levanto de ti Que a veces no te trata Y no te va, que no asusta Como el mundo vive el día de hoy Y mirar un acervoso que transforma en ti Como si de arriba No hay algo que no me hiciera Si no te vas, ya me marcharás Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Y que se escuche ese fuerte aplauso Belenino, suena de la princesa Mi amor, es muy linda Felicidades Bienvenido a ese paso tan importante de niña mujer Espero que lo disfrutes un montón Y bueno, al lado del regalo más lindo Que te pudo haber dado a la vida Que son tus papitos y toda tu familia Regalemos nuevamente ese fuerte aplauso Cada día que amanece Y yo quiero perderte Con tu sorpresa de niña Y tu mirada transparente Ya que Dios me pone un sentido El orgullo de temerte Quiero decirte, hija mía Que estaré contigo siempre Cuando no se voy a explicarte Con palabras lo que siento Pero cuando no lo amé Que yo 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 no lo amé El mejor padre yo tengo Y a Dios gracias doy por eso Y no sé si me lo amé Y no sé si me lo amé Que tú eres mi Dios Toma mi mano con fuerza No lo amé Que yo no lo amé Que yo no lo amé Y también tengo siempre puntos Que adónde Porque te llevo Y no importa que pase Ni más de los años Entre tú y yo Que la sangre camina Y también el amor Toma mi mano con fuerza Y no me sueltes Te lo ruego Aminemos siempre juntos Que a donde la calle te llevo Si la vida nos separa De otro dios de puro y de problemas Que en mi corazón resistes como tú Sangre en mi cuerpo Que en mi corazón resistes como tú Sangre en mi cuerpo Sangre en mi cuerpo Y que se escuche de fuerte aclause Seguimos de bonitas canciones Bueno, nos pidieron esta canción Alguna era por unos 15, pero yo sé que se la saben Yo sé que el público también se la sabe Así que me la ayuda a cantar Y esto, que dice así Bueno, me la ayudan a cantar ¿Cómo dice por acá? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo te haré todo mi amor, no te amas Y tú, pero no conoces ni lo que estás Tú, que no está dispuesta a tus pideques Y tan solo que estoy solo pegado Pero ahora, ¿cómo dice? Si una bestia que te amaba Hoy me ha quedado Si una bestia que te amaba No sé lo que me intentaba loca De una bestia que te amaba Y que por ti la privada Si una bestia que te amaba Hoy me ha quedado Salga y hay que decir Cerro, es cosa de hacer ¡Échale rango, sí, señor! ¡Ay, ay! Yo sé que tienes un nuevo amor Si un poco te deseo loco Si no encontraste felicidad Te amaste ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Como me duele ¡Ay! ¡Ay! Como me duele ¡Ay! Como me duele ¡Ay! Cómo me duele Nos pidieron esa bonita canción, esta sí es para ti, con todo el amor, de parte de tu papito y tu mamita, con todo el amor, que se titula Mágica Princesa, ¿tienes una hermanita, no? Son dos, Mágica Princesa se llama esa bonita canción, mi amor, vaya y acompaña a su hermana, dé un besito, hace canciones para las dos Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele a mi casa a regresar Yo llevo un par de mágicas princesas, con pijamas y con más, por la nación Cómo me duele a mi casa a regresar 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 Te quiero, niña hermosa, y te entrego en esta rosa La vida que me va a peinar Doy gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido, de gracias al cielo Y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando he conocido Sabes, sabes un abuso Que yo te quiero, que sin ti no muero Si estás dentro, sabes un abuso Sabes un abuso Un aplauso super bonito Aparte, aparte, ya vamos a ver el sound de mariachi, sí señor Al mirar tus lindos ojos, al mirar tus lindas formas Yo me digo Ay, Camila Y al saber que no me intentes olvidarte Y me desprecio, yo me digo Ay, Camila Ay, Camila, Camila, Camila Es el nombre que yo llevo Eso sí Bueno, mi reina Vamos a hacer un pasito en mariachi Le hace otra prueba Que hace tiempo así Y sencillo Y eso que dice así, muchachos Mariachi, covenil de Colombia Eh, vamos Mariachi, covenil de Colombia Mi baila de perro Que lo baila al lado Que lo baila bajado Lo baila pujado, 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 pujado Eso sí Quiero invitarte un segundo, mi reina, por favor Y te voy a hacer ahí nomasito Me vas a acompañar por el pasito de mariachi Pero agárrate fuerte de mi circula, por favor Y eso que dice así, muchachos Un, dos, tres, cuatro Se acuerdió en la fiesta Esta noche voy a beber Rágalo mi cena Porque voy a hacer ser rucho Ser rucho Ser rucho Y esta noche Ser rucho Ser rucho Ser rucho Porque soy el que la clava Cava 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 Y esto va a ser sencillo En el jazz que me anima es hacerlo con nosotros ¿Lista? ¿Preparada? ¡Mamia Chico, veniente colombiano! ¡Mamia Chico, veniente colombiano! El baile del perro Que lo baila del lado Que lo baila bajado Que lo baila pujado, 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 pujado El baile del perro Que lo baila del lado Que lo baila bajado Que lo baila pujado, 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 pujado Eso Y en mis días y en mis noches Cuando el baile despierto Mis sueños se contentan Tú solita, ¿lista? Ay, dale, no se termina Rompe a muchadura Rompe la suelda Con la bandida La bandida La bandida La bandida La bandida La bailarina Tírese un paso La quinceañera Tírese un paso La quinceañera Tírese un paso La banderina ¿Dónde están los bailarines? ¿Dónde están los bailarines? Tírese un paso ¡Eso! Oiga el aplauso muy bonito para ella Que en mis días y en mis noches Para darme el espíritu Mis sueños se contentan Te digo Y me van a ayudar a ir Para que suena bien fuerte ¿Listo? Ay, camina El aplauso bien bonito Bueno, muy bien Dios te bendiga Ayúdame siempre Que sigas así que chunga Que tengas una excelente noche Que sigan disfrutando Y de esta manera Colmigamos Este homenaje Claro que sí Bueno Ya para despedirnos Salió una canción bien especial Te quieren dedicarte Lleva por nombre Ha llegado un año Y eso son así muchachos Para entrar con los que dicen Así 운동 sin hablar Amin No 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 Aún es el día más hermoso que amanecer Tendrán oscilosa, rivalos y goza Como muestra de amor Camila, linda camila Camila, besa, crua, ese amor Sonríe, cuelga y duerme en brazos de la copa La regala es tu cura, la vida blanca es tuya Tendrán oscila Es un ángel que ha llegado desde el cielo azul Fue la bella de género para ser la luz Me ruina tu sendero para ver mejor Su amor Es un ángel que ha llegado a mi soledad Para hacer de mi tristeza la felicidad Es un sueño que se ha vuelto realidad Es por tu perfumia Para el sol o el suplente amor Y yo ya Es un sueño que se ha vuelto realidad Es por tu perfumia